Que no bailo, no canto, mis videos son malos Mira Luisa, no te estoy soportando Imperfecta chaparra, desuplicada Vete a la miel Que tienes mi ex, ninguno ha dorao Vete al carajo, no soporto tus estados Y ese trasero, el ego en el cielo Siempre que me hablen feo, le doy Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Tu cabello azul, verde o rosado Y el morado, ninguno te ha quedado Que cambio de novio, como cambio de panda Comentan los haters, y el dinero me llega a mi Que tienes mi ex, ninguno ha dorao Vete al carajo, no soporto tus estados Y ese trasero, el ego en el cielo Siempre que me hablen feo, le doy Bloqueo, bloqueo 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 Camilo, ¿por eso te di? Bloqueo, bloqueo Si tienes una amiga que quiere con tu novio Bloqueo, bloqueo Ay, querida ¿Y si tu ex te vuelve a escribir? Bloqueo, bloqueo LFW Itza Primera Ryan Roy DJ 2021 De Garda Los que pueden, pueden Los que no, que aplaudan Bloqueo, bloqueo